Yo sabía que no llegaría Yo sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero ¿Por qué se marchó? Amores tan extraños Que te hacen cínica Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas hipotéticas Para no escribir Las auténticas Son amores que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si será el amor o placer Y cuántas noches lloraré por él Cuántas veces volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas eran alegrías Son amores esporádicos Pero en ti quedarán Amores tan extraños Que vienen y se van Que en tu corazón Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber si son De verdad Están amores frágiles 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 Misioneros, cómplices Tan extraños que viven negándose Escondiéndose de los dos Ya sabía que no llegaría Y esta vez me lo prometeré Que tengo ganas de un amor sincero Ya sin él Ya sin él Ya sin él